Estamos en la nueva fusión de Marvel, por así decirlo, y estamos con Elba, que nos va a contar acerca de esta nueva propuesta para los villamarienses. ¿Cómo estás, Elba? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Hicimos una ampliación, una ampliación del local. Teníamos en la calle Corrientes, en 1298, la zapatería, y decidimos juntarla con Marvel Jeans. O sea, hicimos una ampliación del local. O sea, fue un gran esfuerzo de todo. O sea, de la gente, de mis empleados, nosotros, los propietarios, mi hijo, mi marido. Fue un gran esfuerzo que hicimos. Nosotros, bueno, se lo debemos también a todos nuestros clientes de Villamaría y de la zona, y a toda mi gente, a mis proveedores y a mis empleados, que la luchan junto a nosotros. Recién enumerabas a los diferentes integrantes de tu familia. Podemos decir que con los años que tiene Marvel en la ciudad, también es un negocio familiar. Sí, sí, es un negocio familiar, es unipersonal. Hace del año 1978 que está ahí, siempre con la misma razón social. Nunca se ha cambiado la razón social. ¿Cómo hizo Marvel para sostenerse durante tantos años? La hemos pasado todo. Todo, todo, todos los gobiernos, todos los problemas económicos del país. Y es difícil, es difícil. Pero no hay que bajar los esfuerzos, hay que seguir trabajando todos los días. ¿Puedes contarnos un poquito, Elba, cuáles son las nuevas tendencias que se vienen? Ya estamos en el cambio de primavera-verano, 21-22. Sí, sí, es muy difícil esta temporada porque recién ahora se han abierto las fiestas, las fiestas de egresados, los casamientos, los cumpleaños de 15. Y los proveedores no han fabricado mercadería. Así que va a haber muy poca mercadería. Muy, muy poca mercadería porque el comerciante no quiere arriesgar, porque no sabemos la situación, cómo va a estar la pandemia, ¿viste? Todo ha liberado, pero no sabemos qué va a pasar, ¿viste? Se está usando mucho el rojo, el negro, el blanco, los colores nude, los tostados. Bueno, el blanco y el negro siempre fue un clásico, ¿viste? Y el plateado, los brillos, mucho brillo se viene. ¿Cómo hicieron durante la pandemia para poder seguir sosteniendo las ventas y poder seguir sosteniendo el local? Bueno, por eso te digo, con el gran esfuerzo que hicimos todos los comerciantes, fue muy, muy difícil. Tuvimos casi dos meses cerrados en casa. Todo el mundo te dice, sí, pero podés vender por internet. La gente de Villa María no está acostumbrada. No está acostumbrada y no estamos preparados nosotros, los comerciantes, para vender por internet. Es muy difícil. La gente, más el tipo de mercadería nuestra. Vos te tenés que venir a medir el calzado también. No es como las casas de deporte, que vos ya sabés qué número es del calzado. Vos te lo medís y listo. Pero acá no, vos tenés que venir a ver la mercadería. Y aparte que a la mayoría de la gente le gusta tocar, mirar, medirse. ¿Cuál fue la respuesta de la gente al ver esta ampliación en Marvillín? Bien, muy bien. Por lo menos la gente que han venido nos han felicitado por el gran esfuerzo. Y todo. Yo estoy re contenta. Por lo menos la gente me está apoyando muchísimo. Y le agradezco a todos mis clientes, a todos. Los de Villa María y de la zona. Porque nosotros tenemos muchos, muchos clientes de la zona. Así que le agradezco todo, todo, todos a ellos. Y así mismo, como te digo y te lo repito, a mis empleados también, porque han hecho un gran esfuerzo. Y nos han aguantado en toda la situación, porque la hemos pasado bastante mal con la pandemia. Y ellos nunca bajaron los brazos, siempre estuvieron al lado nuestro. Bueno, esto que decís, Selva, me lleva a pensar de que tienen un público o clientes que son fidedignos del lugar después de tantos años. Sí, sí, sí. Tenemos clientes que te digo sinceramente, han sido clientes que primero compraron los abuelos, después los hijos y ahora tenemos los clientes de los nietos. Y te podés dar cuenta, del año 1978, hace 43 años que tenemos un negocio. Así que siempre. O sea, empezaron los abuelos comprando, después empezaron los padres y ahora tenemos los nietos de clientes. Selva, nosotros vamos a ir a recorrer un poquito, a ver todo lo que tienen, también para que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda ver. Así que muchísimas gracias y los mejores éxitos. Bueno, gracias, gracias por ustedes. Cuando ustedes necesitan algo, ustedes saben que siempre estoy con ustedes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.